La Comunicación de la Comunicación Lucharemos, lucharemos hasta que el mundo conozca la justicia De esa manera podemos construir la sociedad libre, justa y responsable que queremos En esta oportunidad debemos expresar que en mi país estamos preocupados por la falta de interés que demuestran algunas naciones sobre la situación global Naciones que han logrado los derechos humanos Por ello, venimos hoy a buscar la solución a todos los derechos humanos Vivecen los continuos de los derechos humanos Gobiernos que arbitrariamente callan a sus ciudadanos Estos sucesos ya no pueden ser aceptados Vamos a actuar con la mirada siempre atreta Escocavamos, con objetivos claros Toda la libertad tiene que estar de los ciudadanos del mundo Gracias Presidencia, se da un piso a la presidencia Muchas gracias, señor presidente God bless America Señor y señores, señor presidente, muchas gracias Se da un piso a la presidencia ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.